Francia ha cerrado 81 colegios y 2.100 clases por haber registrado positivos de COVID-19 tras dos semanas de la reapertura de escuelas. El balance, según el ministro de Educación Jean-Michel Blanquer, es muy aceptable. Blanquer añadió que la cifra es positiva teniendo en cuenta que en el país hay unos 60.000 centros, es decir, solo un 0,13% de las escuelas y un 0,3% de las clases se han cerrado. El pasado 7 de septiembre el balance se situó en 28 establecimientos y 262 clases suspendidas. La cifra de nuevos positivos en toda Francia se elevó este martes a los 7.852 casos frente a los 6.158 de lunes. Esto eleva el total de positivos desde el inicio de la pandemia a más de 395.000 casos. En el último día hubo además 49 fallecimientos por coronavirus, de ellos 37 en los hospitales, con lo que desde el inicio de la pandemia han muerto en Francia 30.999 personas como consecuencia de COVID-19.